¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, abrazo para todas y todos. Estamos iniciando una nueva semana de noticias en TVU edición Mediodía. Son las 12 con 4 minutos, como siempre, pasadito del mediodía. Comenzamos a revisar las principales informaciones que han ocurrido en las últimas horas en nuestra región, el país y el mundo en un día soleado acá en el Gran Concepción. Le contamos a la gente que no es de acá, que nos está viendo en otras ciudades, en el mundo. Incluso hay gente que nos ve en otros países a través de TVU.cl. Para todos los chilenos repartidos por el planeta, vaya un saludo afectuoso también. Estamos en vivo y en directo a través de la televisión y todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. ¿Quieres saber cuál es la encuesta del día de hoy en el Twitter? Aquí está, para que participe a partir de ahora, si es que ya no la revisó con anterioridad, puede votar. Y tiene que ver con el día del trabajo, con el día de los trabajadores. Este primero de mayo, dice así, encuesta TVU Noticias. Ayer fue el día del trabajador. ¿Hacia dónde se debe avanzar para mejorar la situación de los trabajadores? En Chile se debe avanzar en mejores sueldos, dice el 48,8%. En seguridad laboral, dice el 9,8%. En previsión, dice el 18,3%. En salud mental, en estos tiempos de pandemia, dice el 23,2%. Ahí están las cuatro alternativas y va liderando hasta ahora la primera de ellas. Hay que avanzar por mejores sueldos, dice la mayoría de los votantes hasta este momento, con un 48,8%. Ahí está la encuesta del Twitter, cuyo resultado revisamos en la edición central. Para nosotros es importante también tener la opinión de ustedes respecto a los diferentes temas que tratamos en las diferentes ediciones de TVU Noticias. Vamos con el pronóstico del tiempo para ver cómo va a estar el clima en nuestra zona y el resto de las provincias del Bío Bío, de la región del Bío Bío, que son tres. Y partimos por Concepción y la provincia del mismo nombre. Ahora hay sol. Hay sol, hay una temperatura que yo considero no tan fría. Pero hay gente que igual anda abrigada. Soleado, despejado este lunes, 17 grados será la máxima el día de hoy. El martes mañana estará despejado con 19 de máxima. Mire, incluso va a subir la temperatura un poquito. Nublado el miércoles con 16 de máxima. Los Ángeles y Bío Bío, despejado este lunes, 17 grados la máxima. Parcial este martes con 18 de máxima, 18 la máxima el miércoles. Pero con cielos nublados. Vamos a la provincia de Arauco y su capital, Lebu. 16 grados la máxima el lunes. Soleado el día de hoy. Soleado el martes, 19 la máxima. El miércoles, nublado con 17 grados de máxima. Bueno, uno de los temas que está en desarrollo, que ha generado reuniones, debate, es el de la Araucanía. Ya sobre todo luego del gran atentado de la semana pasada en Los Álamos, donde se quemaron 35 vehículos, maquinaria forestal. Bueno, hay una movilización de los forestales, ya de los subcontratistas, de las empresas forestales, pero principalmente los que prestan servicios a las grandes forestales. Entonces, ¿quiénes piden mayor seguridad? Piden mayor seguridad y entregaron un petitorio al gobierno al cual el Ejecutivo lo está evaluando a través de la autoridad, a través de Manuel Monsalve. Pero, en las últimas horas se han producido algunos cortes de ruta. No sé si ya podemos revisar algunas imágenes. Por ejemplo, ahí hay imágenes de movilizaciones en Orcones y también en la salida norte de Curanilagüe. Esa fotografía es de la salida norte de Curanilagüe. Y la anterior era en la plaza de pesaje del sector Orcones. Los transportistas piden mayor seguridad y algunos también se atreven a pedir nuevamente el estado de excepción, producto del incremento de la violencia en la Araucanía y en la provincia de Arauco. Lo concreto es que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha vuelto a mencionar que se descarta el estado de excepción, que no es el camino. Escuchemos lo que señaló ayer Gabriel Boric en el marco de un acto por el Día del Trabajo, pero donde también habló de la situación de la Araucanía y la provincia de Arauco. El orden público es una derivada gravísima, importante, de un problema político y cultural mucho más profundo. Por lo tanto, el pretender de que esto se va a solucionar con un estado de excepción creemos que no es el camino. Ahora, evidentemente uno no puede descartar las herramientas constitucionales que tiene y estamos permanentemente evaluando, pero nosotros no creemos que esa sea la solución. Por eso la ministra del Interior, Iskia Sitches, en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, van a estar desplegando durante los próximos meses una nueva política de compra de tierras. Nueva política de compra de tierras, búsqueda del diálogo. El gobierno no pretende regresar a lo que es el estado de excepción, que no es medida de ello, nunca la ha sido, sino que venía del gobierno del presidente Piñera. Pero bueno, en la derecha son duros con el gobierno y piden estado de excepción, incluso estado de sitio. Esto dijo Sergio Bobadilla. Presidente, venga a la provincia de Arauco y compruebe en terreno que el diálogo no es el instrumento para conseguir la paz y la tranquilidad en esta zona. Los ciudadanos demandan seguridad, los trabajadores se manifiestan pidiendo seguridad. Presidente, el instrumento es decretar estado de sitio para recobrar la paz y la tranquilidad en la provincia de Arauco. Bueno, hace poco creo que habló Manuel Monsalve también y habló de que estaban todas las medidas o toda la intención del gobierno en trabajar con mayor seguridad en Arauco y la Araucanía, fortalecimiento del trabajo de carabineros, mejor equipamiento, fortalecimiento de la inteligencia, inyección de recursos para tener mejores insumos, en fin. Pero acá las posiciones están distantes, las más extremas al menos entre buscar el diálogo, lo que dice el Ejecutivo, y por otro lado estado de excepción como piden en parte de la oposición política al gobierno del presidente Boric. Siguen los cortes de ruta, más adelante vamos a volver con esta noticia seguramente si es que lo amerita y impulso político va a ser tema también esta tarde noche. Vamos con Javier Monsalves a terreno porque nuevamente habría movilizaciones de trabajadores subcontratistas de ENAP. Vamos hasta la comuna de Hualpén, donde creo está Javier Monsalves, lo tenemos ya. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Dos, tres minutos, llevan un poquito más de un mes, chiquillos. Acceso completamente. Sí, no. Si tenemos un problema con la comunicación con Javier Monsalves, vamos a ver si se puede reubicar nuestro colega para buscar una mejor señal. ¿De qué se trata esto? De una movilización de subcontratistas de ENAP quienes realizan tareas importantes, como por ejemplo la mantención de las instalaciones. Pero hace poco habían protagonizado una huelga, se llegó a un principio de solución, una mediación de la autoridad del trabajo para sentarse a una mesa de diálogo y al parecer eso no ha resultado, porque nuevamente están movilizados los subcontratistas de ENAP. Mientras esperamos la comunicación con Javier, vamos a una nota, señor director, a revisar una movilización de mujeres, ya que se realizó en el centro de Concepción quienes rechazan la impunidad, que dicen que muchos abusadores, violadores, tienen y piden mayor compromiso, por ende, del sistema de justicia. Los casos de abuso sexual han sido tabú en la sociedad chilena. Según datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en 2020 se registraron 889 denuncias. En 2021 la cifra aumentó a 1.079 denuncias por abusos sexuales y otros delitos de carácter sexual. En torno a esto, un grupo de mujeres protestó esta jornada en la Plaza de Tribunales, exigiendo mayor eficiencia en la justicia. Como medida, piden prisión preventiva para los acusados mientras se realiza la investigación judicial. Ellas son una de las tantas madres que han tenido a sus hijas violentadas, y frente a agresores que no solamente tienen una causa, sino que tienen antecedentes de más causas, ellos siguen libres y ellas siguen tocando puertas en una justicia que no orienta, que no contiene, y no contiene solo a la víctima, que es una menor de edad, sino también a las mismas madres, que son mujeres trabajadoras, que además de tener que enfrentar una situación como esta, tienen que seguir trabajando y tienen que seguir funcionando. Hoy día nos enfrentamos a tribunales de justicia machistas y patriarcales que no consideran las necesidades reales de las víctimas de agresión sexual. Las familias son las más afectadas con una realidad que buscan erradicar con este tipo de manifestaciones. El pedófilo que abusó de mi hija, ya lleva con la de mi hija la segunda denuncia que tiene. Yo he exigido prisión preventiva cada vez que hablo del tema, lo que más exijo es prisión preventiva, que es lo que más me preocupa, porque él anda libre por ahí quizás haciendo lo mismo. Primero, porque a mí todos me dicen, no, pero es que lleváis dos meses nomás, y yo le digo, ¿por qué tengo que esperar más? Bueno, yo quiero justicia, quiero que se haga justicia por mis hijas, tengo dos hijas que fueron abusadas, retiradas veces por siete años, ya hablaron en el 2020, hice la denuncia y hasta ahora el agresor anda suelto como si nada. Incluso hace poco, menos de un año, él volvió a agredir a otra niña de 12 años, igual vecina de él, y la justicia no hace nada. Chile pasa por una transición política desde el punto de vista del ordenamiento estructural, que se refleja en la redacción de una nueva constitución. Es ahí donde piden mayores recursos para ir en ayuda de las familias. Mucho más reforzada que la que existe hoy día, y eso requiere también una comunicación mucho más directa con las víctimas y sus familiares. A través, ¿cierto?, de una inyección de recursos a la unidad de defensa de víctimas, ¿cierto?, necesitamos, no basta hoy día con que la fiscalía persiga el delito, sino que también es importante que se llegue a la víctima, que la víctima entienda los procesos que están ocurriendo, los tiempos que están ocurriendo, que haga llegar todo el material de prueba de que disponga, porque eso en definitiva va a generar mayor justicia y, por supuesto, que mayor defensa. De acuerdo con el Observatorio contra el Acoso, en Chile 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencias en las calles en el último año. Un 86,7% declara que la situación de acoso fue realizada por un hombre. Por ello, toma fuerza la idea que existan vagones exclusivos para mujeres, tal y como sucede en el metro de Río de Janeiro, en Brasil. Desde nuestro ministerio estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte para abordar esta temática que afecta principalmente a las niñas y a las mujeres en la vía pública. Lo primero es educar a la ciudadanía sobre la problemática de acoso y abuso sexual en la calle. Para eso es necesario visibilizar el tema y que se conozcan los mecanismos de denuncia de este delito que está tipificado en la Ley 21.153, que sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Es lamentable que las mujeres se sientan inseguras en los espacios públicos y también en el transporte público. O sea, nosotros debemos lamentar esa situación. Ahora, respecto a la iniciativa de segregar vagones para mujeres y hombres, la verdad que no está en la carpeta o en estudio por parte de ferrocarriles. Sin embargo, se están desarrollando distintas iniciativas en conjunto con el Ministerio del Transporte para abordar esta temática. Desde el Observatorio contra el Acoso afirman que el 71% de las mujeres declaró haber vivido una experiencia de acoso traumática en el transporte. Si bien la separación de los vagones no es la solución de fondo a la problemática, para ellas sería un importante señal de la política pública. Bueno, hablemos de las encuestas políticas. Los días lunes siempre son días donde se estudian, se analizan las cifras de la encuesta ACADEM principalmente, pero también se entregaron el fin de semana los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, ya que también se toma en cuenta para ver el panorama político. Y evidentemente que el gobierno de Gabriel Boric, que cumplió 50 días, está en la lupa, como le pasa a todos los gobiernos, pero con números negativos, que lo diferencian de otros comienzos de periodo de otros mandatarios. Y la convención constituyente también ya se empieza a preguntar de manera recurrente por la opción apruebo o rechazo. A ver, Pulso Ciudadano. La aprobación al presidente Boric cayó al 24,2% y el rechazo a la nueva constitución superó el 40. Este domingo se entregaron los resultados de Pulso Ciudadano, que arrojaron que la aprobación del mandatario llegó a un 24,2%, un 3,6 menos que en el último sondeo realizado en la primera quincena de abril. Ya, ahí hay un descenso. En tanto, la desaprobación llegó a un 57,8%, un 6,8% más que la encuesta anterior. Ahí aumentó, ahí aumentó la desaprobación al mandatario. Ya, a esto se suma que un 63,6% desaprueba la gestión del gabinete. Y respecto a la convención constituyente, mientras vemos imágenes de archivo de eso, la encuesta Pulso Ciudadano también consultó sobre la percepción ciudadana del plebiscito de salida de la convención constitucional que se va a realizar el 4 de septiembre próximo. En esa ocasión, un 40,5% de los consultados dijo que estaría por apoyar la opción rechazo a la nueva constitución. 3,7 más que en la primera quincena de abril. En tanto, el apoyo a la prueba llegó al 29,1%, lo que representa una caída del 3,1%. Y acá nosotros vemos imágenes mezcladas entre el gobierno y la convención constituyente, porque son los dos grandes ítems de los que se pregunta, pero también están relacionadas. Ayer el presidente Boric dio una entrevista a Televisión Nacional, se le preguntó esto, si el gobierno era neuchal, no neuchal. En un momento se había dicho que el gobierno era no neuchal, pero lo que ha dicho el presidente es que evidentemente él está por el apruebo, lo dejó en claro. Pero como presidente, trabajando desde la moneda, tampoco puede incidir y llamar a votar por el apruebo, a menos que esté en un tiempo libre, que en su figura de presidente es muy difícil que lo haga. Yo creo que el presidente se va a mantener lejano de ese debate hasta el final. Pero hay un instructivo de Conchaloría para las autoridades de gobierno que los llama a prescindir de llamar a votar por una u otra opción mientras estén en horario de trabajo y utilizando recursos públicos. Fuera de eso, en los horarios libres, tienen derecho a hacer campaña y a opinar todo lo que quieran, porque evidentemente, y así el presidente lo dejó en claro, la mayoría del Ejecutivo, por no decir todos, están por la opción apruebo si ellos participaron como impulsores del acuerdo que dio paso al proceso constituyente. Vamos a la encuesta CADEM. Bueno, brevemente, según la CADEM, la aprobación de la ministra Sitches se desplomó al 33% en abril. La última encuesta Plaza Pública, CADEM, revela que la ministra del Interior, Iskia Sitches, registró un 33% de aprobación. Esta corresponde a la última semana de abril, el sondeo. La titular de salud, María Begoña Yarsa, es la mejor evaluada, con un 68%. Y el más influyente, Mario Marcel. Respecto a la convención constituyente, ahí está Andrés Cruz, representante en la convención de acá. En relación al plebiscito de salida del 4 de septiembre, la intención de votar rechazo se mantiene por quinta semana consecutiva con un 46%. El apruebo, por su parte, llegaría a un 36%. El 18% de los encuestados aún se declara indeciso. Ahí el rechazo se impone a la opción apruebo. Números políticos, números de encuestas, algunos les gustan, a otros no, algunos le dan crédito a estas encuestas, otros dudan. Pero lo cierto es que existen, ahí están y cada uno sacará su conclusión. Seguimos avanzando en nuestra pauta, vamos a revisar lo que fue una visita del subsecretario de Medio Ambiente a la comuna de Santa Juana. El sector forestal es parte importante del desarrollo económico local, pero también es un rubro cuestionado por su impacto en el medio ambiente. Por lo mismo es que autoridades se reunieron con empresarios del sector y representantes de la comunidad de Santa Juana para enfrentar desafíos en común. La ocasión contó con la presencia del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Están discutiendo sobre cómo ir abordando las temáticas, las problemáticas que ocurren en el territorio con el compromiso de las empresas también de ir abordándolo en un proceso que se alinea directamente con la gestión que nosotros queremos tener como Ministerio de Medio Ambiente, que es iniciar procesos de transición sociológica justa. Durante el encuentro, las empresas manifestaron su compromiso con la armonía del sector forestal y la comunidad. Tenemos mucho trabajo por delante. El sector forestal ha sido muy silencioso. No se ha articulado profundamente desde las bases territoriales. Venimos a encontrarnos, a que se encuentren las comunidades y el sector forestal para construir una realidad que sea diferente y que saquemos de raíz los errores que hemos cometido en el pasado. Hubo muchas preguntas, hubo muchas cosas que a uno realmente, como entre las más que me gustaron, fue de que hay que aprender a educar a la gente. Realmente contenta. Yo encuentro buena, buena, buena lo que hizo la alcaldesa de traer a estos grandes señores a encontrarse con nosotros que somos los chicos. De esta manera, el rubro de la madera se prepara para avanzar en materias de cambio climático y desarrollo sustentable, con el objetivo de crecer mitigando los daños del sector en el futuro. Muy bien, vamos ahora a la pandemia del COVID-19. A ver, ¿cómo comenzamos la semana en Chile y en la región del Bio Bio? Aquí está el reporte diario de casos de COVID-19 por región. Total país, 1.481 nuevos casos. Los lunes siempre es una cifra baja. Repartidos de la siguiente manera. Arica y Parinacota, 5 nuevos casos. Tarapacá, 13. Antofagasta, 43. Atacama, 19. Coquimbo, 68. Valparaíso, 146. La región metropolitana, 790. O'Higgins, 50. El Maule, 92. Ñuble, 33. Bio Bio, 78. La Araucanía, 69. Los Ríos, 18. Los Lagos, 21. Aysén, 9. Magallanes, 27. Activos confirmados, 9.467. 57.541 personas. Lamentablemente, no la saquen todavía la lámina, por favor, han muerto. 57.541. ¿Cuántos fallecidos hay en la región del Bio Bio por el COVID? Hasta ahora, 4.271 personas. No tomamos mucho en cuenta esta columna, pero vaya que es relevante y es muy, pero muy triste decirlo, que 4.271 personas han muerto en el Bio Bio a causa de la pandemia. Vamos con los números de la región del Bio Bio en específico. La provincia de Concepción, 24 casos nuevos. La de Bio Bio, 27. La de Arauco, 3. De otras regiones, 1. ¿Qué significa de otras regiones? Que un caso llegó a la zona, pero la persona es de otra región. En investigación domiciliaria, 23. Todavía está en chequeo. Total, 78. Y, 353.675. 724 son los activos. 724 casos activos. Vamos por comunas. Concepción, 3 casos nuevos. Los Ángeles, 19. Coronel, 1. Talcahuano, 5. San Pedro de la Paz, 5. Hualpén, 3. Tomé, 1. Chihuayante, 2. Penco, 1. Alto Bio Bio, nada. Lota, 1. Arauco, 0. Hualqui, 1. Cabrero, nada. Laja, 1. Nacimiento, 0. Nacimiento, 0. Yumbel, 1. Yumbel, 1. Negrete, nada. Santa Bárbara, 1. Lo mismo que Tucapel. En Curanilagüe no hay casos nuevos. En Santa Juana, 1. Mulchén, 3. Los Álamos, 1. Antuco, nada. Cañete, 1. Lebu, un caso nuevo. Florida y Tiruano tienen variación. San Rosendo, 1. Quilleco, 0. Quilaco, 0. Y Contulmo, 0. 12 con 29 minutos. Vamos a una pausa y luego sigue TVU Noticias Mediodía. Somos por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Y gracias a ti, pronto seremos un millón de familias conectadas. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. No, 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 no. Seguimos con noticias. A ver si podemos establecer comunicación con Javier Monsalves, quien está reporteando una movilización de trabajadores de ENAP. Vamos con Javier. Ahí te vemos a través de Zoom, Javier, desde la comuna de Hualpén. Me imagino, adelante. Sí, Francisco, las cocinas son parte del apoyo que reciben los trabajadores de FENATRAS. Su Federación Nacional de Trabajadores y Subcontratistas de ENAP, que están en una de las entradas movilizados. Todos tomaron los accesos a la planta hoy. Dejaron entrar a algunos para la mantención de la refinería, pero nada más. El resto no pudo ingresar. Recordemos que esta movilización lleva bastante, bastante tiempo. Estamos hablando más de un mes aproximadamente desde que se hicieron las primeras movilizaciones de parte de estos trabajadores que ya se han sumado hoy. Varios más. Estamos hablando de cerca de 470 trabajadores aproximadamente. Sí, ellos justamente hace un tiempo habían estado movilizados, Javier, se habían sentado a dialogar con la autoridad, estuvo la mediación de la Ceremia del Trabajo. Estuvieron aquí hablando del problema, pero al parecer no surgió efecto. Ese diálogo fracasó por ahora. Claro, lo que buscan es estar en una mesa con ENAP, recordemos que son empresas contraristas, trabajadores de empresas contraristas. La Ceremia del Trabajo con 15 personas durante la mañana y por supuesto también con la Ceremia de Energía, con quien no hemos podido tener respuesta aún de la situación que se vive en este lugar. La receta es que hay un comunicado de parte de la empresa, de ENAP, durante esta jornada, haciendo alusión a este movimiento y que claro, las consecuencias que trae por supuesto para la refinería y el combustible, por supuesto, que también se distribuye al sur del otro país. A ver, son subcontratistas de ENAP, no son empleados de planta y ellos piden justamente quedar a un mismo nivel que los trabajadores que llevan años trabajando para ENAP. han avanzado, pero mínimamente en los últimos años, al parecer ganan menos sueldo, Javier, y no tienen beneficios como los otros y no realizan una labor menor, todo lo que es la mantención de la planta depende de ellos. Claro, una de las preocupaciones que nosotros le consultamos a los dirigentes durante esta jornada tiene que ver con la mantención de la planta, o sea, si los trabajadores de mantención están movilizados, ¿quién hace este trabajo? Y sí que se pone en peligro, entre comillas, a la comunidad o no. Ellos nos comentaban que finalmente ellos han dejado entrar a las personas que están realizando algún tipo de mantención, porque la planta también ha parado sus obras, sus faenas para poder hacer este tipo de mantención. Recordemos que no es una planta muy nueva tampoco, pero decían que claro, por el tema de seguridad, ellos también han dejado entrar a algunas personas que realizan esta mantención para que no haya ningún problema para el trabajo normal de la planta, entre comillas, y también para la seguridad de las personas que habitan en las cercanías o que dependen, por supuesto, de la planta. Javier, ¿esto ha alterado el ingreso de trabajadores de planta a ENAP o la manifestación no bloquea que los trabajadores puedan entrar, los que no están movilizados? No, los trabajadores... Mira, vamos a conversar brevemente, a ver si podemos tener palabras de Carlos Contreras, que nos va a hablar un poquito más fuerte y claro de lo que pasa. Carlos, bueno, movilizado bastante tiempo, si nos puedes comentar quiénes ingresaron hoy y quiénes pudieron hacerlo, porque a diferencia de otros días, no todos tuvieron ingresos a la planta de acá de Hualpeno. Bueno, mira, alrededor de... si nos pueden haber ingresado ahora más de 2.000 trabajadores más o menos, entre todas las listas contralistas y de la mantención. Pero sí, nosotros como federación, ya, como vocero, quiero decirle a la opinión pública que nosotros hemos tomado el resguardo para que enche gente de operaciones, gente de operaciones que tienen que ver con la planta, que tienen que ver con el proceso para que la planta no sufra ningún percance, ya, o alguna fuga o alguna contaminación. Bueno, eso sí, lo estamos permitiendo para que... ...reguardar también a nuestros compañeros y también a la población. ¿Hasta cuándo se movilizan, Carlos y lo otro? Preguntarte, claro, ¿qué es lo que está faltando para que lleguen a algún acuerdo? Mira, nosotros nuestra huelga es de carácter indigenido, va a ser día y noche en la paralización de hecho de la refinería, fuera de la refinería, en las puertas. Y nosotros lo que nosotros necesitamos, lo que le hemos dicho a la Serena y el Trabajo, a Sandra Quintana, le dirigimos también al ministro, al ministro Claudio Huepe de Energía, que tuvimos una reunión, que fue un momento que nos recibió el día viernes, ya que él se dirigía a la planta en él para ver el conflicto con los trabajadores que allá se pudo resolver con una empresa particular, de privado. Y hoy en día la empresa estatal, a través del directorio anterior, y hoy día que siguen la mayor cantidad de gente del directorio anterior, se niegan a tener una mesa de negociación para nuestro acuerdo margen. Nosotros hemos negociado en el 2017, negociamos en el 2021, pero esa negociación fue impuesta. Nosotros consideramos que no pudimos tener cobertura para mejorar la situación de los trabajadores contratistas, que están permanentes, los contratistas permanentes, que tienen carácter indefinido. Nosotros hoy en día le estamos pidiendo, y se lo planteamos al presidente Boris cuando era candidato, en una reunión que tuvimos el 9 de septiembre, en el que los trabajadores, y él lo dijo, que somos parte del giro, la gente que presta la mantención es parte del giro, de la producción. Y nosotros hoy en día queremos mejoras laborales y los anechos laborales, ¿ya? Queremos equilibrar entre el trabajador planta y el trabajador subcontratista que presta el mismo servicio. Carlos, agradecido por supuesto este contacto, ahí lo teníamos, a Carlos Contreras, con cero de los trabajadores de Juena, Transun, Francisco, que se encuentran movilizados en este acceso, y los otros tres al menos que tiene la planta por diversos, estos cinco los accesos que tiene la planta, y están todos tomados por los trabajadores. Lo decía él, van a estar durante el día y también durante la noche porque la movilización es total. Y señalar que no están interrumpiendo el tránsito, que están en los accesos, pero no bloquean en ningún momento el paso del tránsito vehicular, provocando alguna alteración mayor que podría derivar en la llegada de carabineros, por ejemplo. No, para nada, no han obstaculizado el tránsito, no lo han hecho, dicen que no lo van a hacer tampoco, hay una movilización de carácter pacífica, solo con, por supuesto, el legado, no hace los accesos a la planta, pero no así al libre tránsito por la ruta costanera principalmente. Muy bien, Javier, gracias por tu despacho. Vamos a dar paso a leer el comunicado de ENAP acá, pero en el estudio. Así que muchas gracias por esta comunicación. Nos vemos, que estén bien, chau, chau. Ahí estaba Javier Monsalves desde la comuna de Hualpén, desde los accesos a ENAP, reportando esta movilización, otra movilización más, una nueva movilización de los trabajadores subcontratistas de la refinería ENAP Petrox. 12 con 38, ¿con qué vamos ahora? Vamos con el comunicado, ¿lo tenemos? Ya, perfecto. Lo vamos a leer de inmediato entonces. Que está en el marco de esta movilización. Ahí está el logo de ENAP arriba. Debido a esta situación, nos hemos visto obligados a detener las operaciones de la refinería, para lo cual requerimos el ingreso de equipos especializados para que la realización de este proceso se haga bajo estrictas medidas de seguridad. Por esta razón, hacemos un llamado a los manifestantes a que permitan el ingreso de este equipo para salvaguardar la integridad de los trabajadores que llevarán a cabo esta tarea. Debemos aclarar que carece de fundamento legal el acceder a la solicitud de negociar colectivamente con FENATRA SUB, debido a que la ley no estipula que una empresa negocie con los trabajadores de sus empresas contratistas y subcontratistas. Pese a esto, el domingo 1 de mayo, ayer, ENAP propuso a los dirigentes de la federación iniciar un diálogo, una vez que culmina el proceso de mantención mayor, lo cual fue rechazado. Bueno, ahí están las posiciones distantes en el marco de este conflicto o movilización laboral. Bueno, hace unos días tuvimos una situación lamentable en Concepción, ahí en Avenida Costanera. Un hombre murió, al parecer, luego de que intentara robar cables y murió electrocutado. Bueno, este hecho en particular, dramático, esconde una realidad de fondo que quisimos ver el robo de cables que ha aumentado de gran manera en los últimos años. Es el mayor exportador de cobre en el mundo. Luego viene Alemania y Japón. Su aplicación puede ir desde usar nanopartículas en una mascarilla como elemento antibacteriano contra el COVID-19 hasta ser utilizado como transmisor de electricidad y telecomunicaciones. Lamentablemente, el robo de este elemento es habitual por su alto valor de compra por kilo, una acción donde literalmente se puede perder la vida. Este acto podría explicar el fallecimiento de un hombre hoy en Concepción. Personal de la brigada de homicidio de Concepción, en conjunto con el laboratorio de criminalística, se encuentran realizando trabajo en el sitio del suceso debido al hallazgo de un cadáver NN, sexo masculino, en el cual preliminarmente su causa de muerte correspondería a una electrocución. No obstante, la causa precisa y necesaria de muerte será informada por el servicio médico legal. El testigo que lamentablemente encontró al hombre comenta que la acción es común en el sector. Bueno, acá en este sector sacan cables, pero de las casas que están abandonadas en el frente, ahí siempre sacan los tendidos, parte de los cables que quedan, pero acá es inusual ver esto, hacer lo que lo hagan dentro del acantarillado, que es una cosa más complicada porque son cables de alta tensión acá. En el lugar estuvieron bomberos, quienes también se ven comúnmente enfrentados a estas lamentables emergencias. La primera compañía está a cargo de las mediciones atmosféricas que se encuentran dentro de la cámara, en un espacio confinado, por procedimiento debe medirse los tipos de concentración de gases que ponen en el lugar. La compañía número dos fue despachada a hacer las maniobras propiamente de rescate, las operaciones de rescate, la recuperación en este caso de la víctima, lamentablemente se encuentra fallecida, por lo tanto es una recuperación de cadáver. Las empresas de telecomunicaciones este año han presentado cerca de 500 acciones legales por el robo de cables. Desde la compañía general de electricidad hacen un llamado a denunciar estos hechos. Claramente la reposición muchas veces demora más que el mismo delito. El robo de cables es un delito que afecta principalmente a los clientes porque los deja sin suministro eléctrico para el desarrollo normal de sus actividades. El CGE tiene como política denunciar estos actos ilícitos ante el Ministerio Público cada vez que ocurren situaciones de esta naturaleza. También el llamado de la autoridad es a no intervenir cualquier tipo de elemento conductor de electricidad sin la autorización del organismo pertinente. Es importante recordar que todo trabajo o intervención en redes eléctricas debe ser realizada de forma exclusiva por personal autorizado y debidamente capacitado, lo que busca minimizar toda situación de potencial riesgo que podría traducirse en daños a las personas o bienes además de afectar al normal suministro eléctrico que reciben las y los vecinos. Quisimos también hablar con quienes compran cobre, aluminio, entre otros elementos. ¿Cómo determinan el origen de los insumos? Lamentablemente no tuvimos respuesta sobre el tema en cámara. Importante mencionar que los cortes de electricidad o telecomunicaciones por robo de cable representan el 12% de los reclamos por interrupción del servicio en CERNAC. Complejo escenario de un delito que puede costar la vida. Muy bien, vamos a tomar contacto con la periodista Deyanira Encatrio quien está reporteando el tema de la prueba de transición de invierno. Va a haber una prueba de invierno, algo inédito, y que merece ser explicado. Deyanira, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Aprovecho de saludar, por supuesto, a todos nuestros televidentes que nos acompañan a diario por las pantallas de TVU. Tal como tú indicabas, Francisco, este 4 y 5 de julio se va a realizar la prueba de transición de invierno, donde alrededor y más de 33 mil egresados y egresadas de la enseñanza media van a estar rindiendo esta prueba. Atención con las cifras, porque cerca del 60% de estos inscritos corresponden a mujeres, mientras que el 40% corresponde a hombres. Dentro de las opciones que ellos eligieron, más, digamos, del 50%, para ser exactas, el 60%, eligieron rendir 3 de las 4 pruebas que están disponibles. Entonces, ya, ahora vamos, hablemos un poquitito acerca de la región del Bío Bío, porque cerca de 4 mil egresados, digamos, van a estar rindiendo esta prueba. De esta forma, se amplía, digamos, y se diversifica también la opción de poder ingresar a la enseñanza superior el año 2023. ¿Se les da una nueva herramienta? ¿Es como una nueva posibilidad a los jóvenes? ¿Se puede repetir esto a final de año a la misma persona? Exacto. El proceso de selección va a quedar, digamos, pactado por el mejor puntaje que puedan obtener nuestros jóvenes y nuestros estudiantes de la región del Bío Bío y también del país, porque se podrán analizar, digamos, los resultados que ellos obtuvieron en diciembre del año 2021, los que van a obtener ahora, digamos, los que rindan la prueba de transición en invierno, y posteriormente los que rindan en diciembre del 2022, teniendo así más opciones para poder ingresar a una de las 45 universidades, digamos, que están adquisitas, y que puedan, por supuesto, entrar a estudiar la carrera que ellos quieran o que ellos anhelen. Sí, importante comunicar esto, ya estoy seguro que habían jóvenes que no tenían idea, pero ya está el proceso en marcha, es importante. Y yo creo que acá de Yanira influye la pandemia, lo difícil que fue para miles de jóvenes en Chile, el prepararse para rendir la prueba en su fecha normal, ya todo el estrés que conlleva el estudiar, pero además estos factores que no podemos controlar, la pandemia, el encierro, muchos trabajaban, por lo tanto, viene bien esta idea. Exacto. De hecho, ha quedado demostrado, digamos, con lo último que hemos visto con el retorno a clase, que la salud mental de los jóvenes y en realidad de todos está ahí compleja, por lo tanto, esta opción de esta prueba de transición de invierno, sin duda, le va a venir muy bien a muchos jóvenes, pero los que no alcanzaron a inscribirse, el próximo 26 de junio se van a habilitar nuevamente todos los procesos para que puedan rendir esta prueba a fines de diciembre, digamos, de este año. Sí, vamos a conversar con el Ceremi, sabemos que tú le estás haciendo la guardia ahí, al Ceremi de Educación, para que nos entregue su palabra, preguntándole a los jóvenes también qué piensan de esta prueba de transición. ¿Por qué se llama prueba de transición? Porque es de eso, es una transición a una nueva prueba de selección universitaria, ya que deja atrás lo que era la tradicional PSU, ¿cierto? Que luego de una serie de críticas de académicos, de estudiantes, de profesores, se cambió, se dice se mejoró, se va a fortalecer, no va a ser tan injusta, va a ser todo lo contrario, va a ser más justa para que los chicos, los estudiantes puedan tener quizás un acceso mayor, más con otros instrumentos, que no los castigue tanto para soñar con ser estudiante universitario y luego tener una profesión. Este es el paso que está al medio, por eso se llama prueba de transición universitaria. Así que es de esperar que todo resulte de buena manera, ahora que la pandemia ya está mejor que en meses anteriores y probablemente el acceder a la prueba de Yanira va a ser con protocolos, pero quizás no tan alarmante como el año pasado. Exacto, lo que te iba a mencionar, atrás quedó aquellos estudiantes que tenían que esperar un año completo para poder volver a rendir esta prueba y por supuesto mucho más atrás quedó el castigo cuando había una mala, no sé si tú te acuerdas Francisco. Por una mala te descontaban, ¿cuánto era? No recuerdo bien porque yo se me va a caer el carnet, yo di la última prueba de aptitud académica, pero bueno, soy parte de un hito. La última PAA y después vino ya la PSU, pero sí, en ese tiempo igual... Atrás quedaron esos castigos y ahora se vienen nuevos cambios, digamos, que por supuesto vienen a mejorar el acceso a la educación superior y tal como tú mencionabas anteriormente, vamos a estar conversando con el SREMI, con estudiantes, así que más detalles también lo pueden encontrar en TVU Noticias. Sí, es que finalmente debe ser una de las pruebas mayores de la vida de una persona, más allá de que se llame prueba, pero es una prueba en términos de tu desarrollo como persona, tus sueños, tus anhelos. Hay quienes les da depresión luego de irle mal en la prueba, no lograron echar a la educación superior, tienen que ser acompañados ahí también porque es como una frustración y no todos pueden acceder a un preuniversitario, en fin, entonces hay una brecha socioeconómica importante que lamentablemente todavía sigue marcando quienes pueden llegar a la universidad y quienes no, en mayoría de aspirantes. Ya la mayoría de los que les va bien son personas jóvenes que tuvieron una preparación, que venían de buen colegio, qué sé yo. También hay casos donde estudiantes por las de ellos, de colegios públicos, se prepararon y espectacular y algunos llegan a hacer puntaje nacional igual, pero generalmente en toda medición, en toda prueba educativa, aparece la brecha socioeconómica ahí como un factor preponderante en esto. Y tú vas a compartir conmigo, Deyanira, ¿o no? ¿Es un desafío de vida este de los más importantes? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, no define nada finalmente porque hay más oportunidades durante la vida. Van a ver, claro. Pero sin duda significa un momento difícil de tensión y también de muchos sueños, como tú mencionabas. En mi caso particular, si me permiten comentarlo, yo estaba muy nerviosa al momento de rendir la PSU. Afortunadamente no la di en el momento donde castigaban, digamos, por tener alguna mala, pero sin duda, y escuchando la experiencia de mis hermanas o de mi familia, era un momento súper difícil y anteriormente era mucho más complejo, según lo que mencionan, digamos, a lo que es ahora. Así que, sin duda, esta prueba de transición de invierno es una oportunidad, permite también poder llevarlo de una manera quizás más liviana, puesto que quizás a fines de año también pueden tener la oportunidad los jóvenes de volver a rendirla y volver a tener una oportunidad. Es que los jóvenes se preparan en lo académico, pero ¿quién prepara para el manejo del estrés, de la presión, del momento? Bueno, es cierto, hemos hecho notas de cómo llegar a la prueba, qué cosa comer en la mañana, el desayuno, pero también depende de la salud de cada aspirante a la prueba de transición. Pero qué bueno que exista esta nueva posibilidad en un lapso de cuánto, seis meses, ya para los que les va mal, volver a dar la prueba, mezclar, promediar, qué sé yo, en algo, en un instrumento que no existía antes. Y los tiempos han cambiado. ¿Y lo que mencionaba? Sí. Disculpa, Francisco. Lo que mencionaba anteriormente es que finalmente nos podemos quedar con el mejor puntaje dentro de estas tres opciones que podemos tener. Como lo conversábamos anteriormente con Galo, uno de repente se levanta el día de la prueba y te levantaste muy nervioso o te levantaste, no sé, distinto y te va mal, bueno, te puedes quedar con el puntaje anterior. Hay muchas opciones ahora, así que aprovechamos de enviarle un saludo también a todos los egresados de Enseñanza Media que prontamente van a estar rindiendo de esta prueba, a mandarle todo el ánimo, por supuesto, y también un llamado a las familias a que puedan ser una red de apoyo importante en lo que tú mencionabas, en lo que respecta a la salud mental de nuestros jóvenes. Sí, para ir rematando, los tiempos han cambiado y la educación castigaba mucho a quien se atrasaba en la universidad. Yo me acuerdo donde yo estudié, te echabas un ramo y tenías que dar la vuelta entera, esperar el otro año. Si era del primer semestre, tenías que esperar el ramo que venía en el otro primer semestre. No había posibilidad de hacerlo en el segundo. Y eso involucraba una frustración, una inversión en dinero extra y el castigo era tremendo. Ahora me dicen que ha cambiado la situación, que te dan posibilidad de repetir el examen ya para que puedas tener la posibilidad de resarcirte y seguir adelante. Pero atrasarse un año entero por un ramo era demasiado castigo y hay quienes han superado ese escollo y han sido luego grandes profesionales. Aunque se hayan atrasado un semestre o dos semestres en salir de su carrera. Así que, bien, vamos a ver cómo resulta. Porque vamos a estar ahí cuando se dé esta prueba. Gracias, Deyanira. Nos vemos, Francisco. Que estés muy bien. Sí, nos quedamos conversando. Es que esto es interesante de saber lo de la educación, de la educación superior, que es un mundo, es totalmente diferente a todo lo que vivió un joven cuando sale de enseñanza media y entra a la universidad, a un instituto, qué sé yo, empieza a estudiar otros contenidos mucho más rigurosos, empieza su carrera profesional, algunos se ponen a pololear, algunos aprenden a compartir más con jóvenes de su edad. Es un cambio total. Así que, suerte para los que van a dar la prueba de transición de invierno. Bueno, vamos con un extracto de la entrevista al ministro. Vino el viernes el ministro de Transportes. Ha sido harto comentada la conversación que tuvimos con él acá en el estudio. Lo tuvimos al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Ministro, en general, ¿cómo califica el transporte público del Gran Concepción? ¿En qué pie estamos si uno lo compara con otras ciudades? Porque acá somos muy críticos, pero no conocemos la realidad de otras regiones que quizás es un poquito peor. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que aquí hay un tema que es muy importante, que es que venimos saliendo de la pandemia con muchos más automóviles de los que entramos. Y esos más automóviles ciertamente tienen un efecto, no solamente en que los automovilistas que usan su automóvil en las puntas mañana, punta tarde, cuando muchos quieren ir a los mismos lugares al mismo tiempo, lo que se transforman a nuestra ciudad en espacios muy poco vivibles. Yo creo que los propios automovilistas se dan cuenta que no hay ningún brillo salir en automóvil de esa forma. Y eso por lo menos me parece que obviamente empaña un poco la mirada respecto de cualquier imagen que uno tenga respecto del sistema. Sobre todo porque hay harto espacio de automovilistas. Ahora, lo que uno mira es la mirada más llena del vaso, ¿no es cierto? Hay una mirada vacía del vaso, una mirada llena del vaso. La mirada llena del vaso es que los corredores de buses que tenemos son corredores que son emblemáticos. Los que yo ocupé en la mañana y que permiten mostrarle a la ciudad que puede ser mucho más sustentable si abrazamos esa infraestructura y la cuidamos. ¿En eso la región lleva la delantera? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Que sobre todo en términos de para el tamaño que tiene la macrozona de Concepción Antalcahuano muestra una densidad de corredores y un nivel de uso y un nivel de servicio espectacular. Ahora, claro, usted habla de la infraestructura vial, pero ¿qué pasa con la calidad del servicio? Hablemos del transporte público. ¿Recorrió lugares en el biotren y en microbuses? Sí. Bueno, el biotren es espectacular, encuentro yo. Como decía al principio... Son carros modernos, recién llegados. Por eso. Y yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo. Da gusto ver que se trata de trenes que reciben buena demanda, que para el trayecto que realizan, ¿verdad?, cumplen un nivel de servicio... De igual manera colapsan en hora punta y se piden mayores recorridos, frecuencias. Eso, eso es lo que digo. Yo creo que seguramente hoy que tenemos estos servicios que estamos con más pasajeros de los que estábamos hace tres años atrás y eso no es propio de todos los servicios de transporte público del país. La mayoría del transporte público también han reducido. Este uno que ha fortalecido su demanda... ¿Hay voluntad de aumentar la frecuencia? Bueno, tenemos que seguir buscando los mecanismos para poder conseguir y aumentar un poco más de trenes en esta zona. Y sí, tenemos ganas de hacer de ir en esa dirección. Respecto a los microbuces, ¿qué les parecieron? El servicio de los buses yo creo que hay que distinguirlo en tres elementos. Infraestructura, vehículos y gestión. La infraestructura que tenemos para los buses en varias partes es bastante atractiva, yo creo. Es liviana, es muy interesante, no es tan pesada, pero yo creo que en el sentido de ejemplar. Los buses podrían ser mucho mejores. No me parecen mal, son un ícono de la ciudad, hablábamos de estos buses de galaxia, ¿verdad? Pero, por otro lado, también yo creo que llegó el tiempo de que la electromovilidad de la cual Santiago está tan orgulloso pueda llegar también a Concepción y podamos ir avanzando hacia buses que sin ser demasiado grandes puedan ser, ofrecer un buen nivel de servicio. El presidente Piñera nos prometió buses LED, eléctricos, no han llegado. Bueno, ¿van a llegar en este gobierno? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? La información que tengo, llevo siete semanas en este cargo. La información que yo tengo es que a principios del próximo año ya vamos a tener los buses acá. Espero que los podamos ya salir a comprar en el segundo semestre. Hay reclamos porque no hay un nuevo proceso de licitación del transporte público de los microbuses. Ahora se habla de un perímetro de exclusión. Ya sea una cosa o la otra, lo cierto es que los microbuses son pequeños, se paga en la mano con la moneda al chofer, algo que en otras ciudades modernas no se ve. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cuándo va a venir una modernización integral al transporte de microbuses? Bueno, cuando yo le decía infraestructura, buses, el tercer elemento que construye el transporte público es justamente esos elementos de gestión, esos incentivos a los operadores y en el caso de la macrozona de Concepción tenemos que avanzar en ese perímetro de exclusión. Bueno, ahí estaba parte de la entrevista con el ministro de Transportes, ojalá los buses eléctricos lleguen porque fue una promesa del Estado en el gobierno de Piñera, no es promesa de este gobierno pero ya dijo el ministro que sí, van a llegar esos buses eléctricos y se va a saldar esa deuda. Revisamos antes de despedirnos algunos medios de la Universidad de Concepción como por ejemplo el diario Concepción Bio Bio presenta 78 nuevos casos de COVID-19 ahí está y la portada en papel digital forestales se reúnen con gobierno y avanzan en petitorio el deportista y su consideración como un trabajador en Chile interesante a ese artículo en el marco del día del trabajador subdere Miguel Crispi la figura del delegado presidencial tal como la conocemos va a terminar sí, también lo dijo Miguel Crispi aquí en TVU Noticias alista el nuevo proyecto eólico para la región del Bio Bio tras larga espera los bunkers anuncian nuevo concierto para el año 2023 chuta el otro diputada Acevedo si uno quiere criticar hay espacios donde se puede hacer economía y negocios la sección de lo mal leído reportajes transformación digital la tarea pendiente de las empresas continúa la consulta pública apícola en el Bio Bio confirman extensión del plazo de término de la operación renta diario concepcion punto cl ya nos tenemos que ir muchas gracias por su compañía por su preferencia seguimos no paramos en el departamento de prensa más tarde viene la comunidad del contenido y a las 20 la edición central y 20.30 pulso político como cada lunes buenas tardes que la gente nos vemos en el próximo de la tarde Gracias por ver el video.